y les diga que efectivamente no tenemos nada que esconder. Revisaron todos los celulares de mi personal, estamos trabajando en la calle, seguimos trabajando para los minerales reformentes, con la Frente Norte vamos a seguir trabajando. Agradezco el apoyo que se me brindó por parte del ciudadano presidente Arauca Macho Baños y de mis demás compañeros del municipio y aquí estamos a sus órdenes. Es cuanto. Muchísimas gracias, esto por la intervención del comandante Fernando Reyes Martínez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma. A continuación hace uso de la voz el ciudadano Raúl Camacho Baños, presidente municipal constitucional de Mineral de la Reforma. Muchas gracias, muy buenos días, quiero agradecer la presencia de todos los medios de comunicación para poder hacer unas precisiones de los acontecimientos que han sucedido desde la semana pasada y lo del fin de semana que ya dio los pormenores del secretario Fernando Reyes. Quiero también agradecer el acompañamiento del regidor Irén Adabé, que está aquí presente. Muchas gracias, regidor, al igual que su asistente. Quiero comentarles que en mi carácter de presidente municipal de Mineral de la Reforma y bajo la gran responsabilidad que me han conferido los ciudadanos, y como lo hiciera el pasado lunes, quiero desmentir categóricamente cualquier vínculo que tenga que yo tener con la persona llamada Jesús Garcés, no lo conozco, no trabaja aquí en el gobierno municipal que encabezo en esta administración 2016-2020. Quiero compartirles también que desde el inicio de mi gobierno nos hemos caracterizado por el trabajo encaminado a garantizar la seguridad pública de las y los minerales reformistas. Prueba de ello, tenemos la implementación de programas como Vecino en Alerta, que tan solo en 2019 tuvimos 756 pláticas vecinales llevadas a cabo en las diferentes colonias de Mineral de la Reforma, con la participación activa de vecinas y vecinos. También durante el año 2019 se realizaron 127 pláticas de prevención del delito en las diferentes instituciones que tenemos. Tenemos 90 instituciones aquí en el municipio, y que esto nos ha llegado precisamente a controlar y contener los índices que en algún momento se elevaron en la pasada administración, en los cuales participaron 3.381 alumnos y padres de familia de las diferentes instituciones. Quiero también compartirles que durante 2019 se realizaron 2.313 detenciones son delitos del fuero común, de las cuales se desglosan de la siguiente manera esas detenciones. La Corporación de la Policía Federal solamente hizo 6 detenciones, la Policía Estatal 596 y nosotros como Policía Municipal 1.711. También quiero resaltar que nos ha ayudado precisamente en estos temas de seguridad el Código Águila que realizamos precisamente con 1.235 visitas a las escuelas, 13.790 visitas que se hacen a los comercios y que precisamente es para darle seguridad al comercio de aquí de Mineral de la Reforma. Y también 18.754 visitas a domicilio. De ese Código Águila tenemos bitácoras en mano donde el ciudadano, los comerciantes, o en este caso los directores de escuela, nos firman y que precisamente esto nos avala el trabajo que venimos realizando. También comentarles que en esta administración se han adquirido 45 nuevas unidades, ya casi cuatro años de gobierno, y que cuando yo llegué teníamos 13 unidades nada más que nos dejaron en servicio. Nosotros de cualquier manera estamos abatiendo la delincuencia, estamos buscando siempre los mejores resultados a la ciudadanía. Compartirles que en Mineral de la Reforma los procesos de contratación para la corporación y permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito son en el completo apego a la normativa y nuestro reglamento del servicio profesional de carrera policial y los demás aplicables. Y quienes participan han dado el debido cumplimiento al proceso de reclutamiento que consiste en la selección, evaluación y capacitación de ingresos. Y quiero decirles que los controles de confianza no se elaboran aquí, se elaboran en el gobierno del Estado a través de C3, y que precisamente es un trabajo conjunto que venimos haciendo para la selección de los policías de Mineral de la Reforma. En lo que va de la administración hemos redoblado los esfuerzos para disminuir los niveles de incidencia delictiva, priorizando la profesionalización y capacitación permanente de nuestros elementos. También comentarles que siempre he estado preocupado por la seguridad de los minerales reformenses. En próximos días vamos a presentar una aplicación enfocada a la seguridad y que es una herramienta para la prevención y promover la cultura de la denuncia en los actos delictivos. Esta aplicación la vamos a presentar en las próximas semanas y que va a coadyuvar precisamente para decirle a los minerales reformenses que queremos estar atentos de todo lo que pasa aquí y qué mejor manera con esta aplicación que será una herramienta para la ciudadanía. Finalmente, y quiero exhortar a la población, especialmente a las y los minerales reformenses, a que se mantengan informados de lo que acontece, en voz de quienes son o somos los actores. En este sentido, agradecer y reconocer el seguimiento de los diferentes medios que aquí están ustedes para la comunicación de este tema y al ciudadano a que no se deje llevar por publicaciones en redes sociales. Esta semana pudimos ser testigos de un claro ejemplo de aceleraciones que sin sustento fueron difundidas con el propósito de desinformar y desacreditar el trabajo que en Mineral de la Reforma hemos realizado, no tan solo la corporación municipal de la policía, sino todos los que trabajamos, todos los servidores públicos, somos parte de un gobierno y queremos nosotros decirle a la población que estamos aquí dando nuestra mejor lucha hacia la delincuencia organizada. Al respecto, decir con eso, la corporación policial y mi gobierno se fortalece y como siempre nos mantiene con la frente en alto. Pese a estos falsos señalamientos y con operativos como el que pasó este fin de semana, una vez más se comprueba que en Mineral de la Reforma no tenemos absolutamente nada que ocultar. Hoy agradecemos que otras corporaciones puedan ser testigos de que el Mineral de la Reforma se trabaja con completa transparencia y honestidad. También el resultado que ya emitió aquí el Secretario de Seguridad del operativo, hicieron porque marca en el oficio que es una visita de inspección extraordinaria, no ordinaria, así lo comenta el oficio de la Sedena, y que le dejaron ahí los resultados al Secretario. Hoy solamente basta poderles decir a ustedes que se compartan precisamente los resultados que dejó esta visita y decirles que aquí en Mineral de la Reforma hacemos las cosas con transparencia y con honestidad. Muchas gracias por su atención a todos los medios de comunicación. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de iniciar con las preguntas nada más y levantarnos la mano, por favor nos confirman de qué medio nos acompañan y con todo gusto damos inicio con estas preguntas. Adelante compañero. Gracias. Cambio 21, Rafael Medina. ¿Cuáles son los ilícitos más frecuentes aquí en su municipio? Son robo a casa habitación. No se ha podido bajar. Queremos decirles que los índices que se venían manejando en los años anteriores se han bajado. Este año que pasó 2019 se lograron bajar los índices, pero queremos decirles que todo esto es un trabajo en conjunto. Como bien lo decía yo, todas las pláticas de prevención del delito que se hacen precisamente en las escuelas ayudan, pero también lo que más ayudan son todas las reuniones de proximidad que hemos tenido en las colonias y que tenemos inmersos ahí en diferentes chats a los representantes de las diferentes calles, de las diferentes colonias y fraccionamientos, y que nos ha ayudado a bajar esos índices que usted menciona, señor Medina. Gracias. Adelante, por favor. Cabo Cisneros, debe pegar. Presidente, esto debilita el trabajo que han tenido que hacer en más de tres años en el municipio y va a haber algunas otras estrategias para contrarrestar esta tendencia que se venía. Pues yo creo que al momento que nos convocamos a ustedes y tenemos los resultados de la Sedena, yo creo que no nos debilita, al contrario, nos da la certeza de lo que está pasando aquí en la corporación y esto es un mecanismo que debería de ser cotidiano y que yo agradezco que se hagan estas inspecciones, pero como bien lo decía el secretario Fernando, pues yo creo que no había necesidad de alarmar a la población. ¿Tenemos algún otro cuestionamiento? Adelante, por favor. Gracias, Presidente. Buenos días. Yo quiero comentarles que soy el presidente municipal, encadezo la administración, pero cada funcionario es responsable de sus actos y que nosotros estamos apegados a la normatividad y a las leyes que nos rigen aquí en el estado de Hidalgo, en el municipio. Y que quiero decirles que desde mi primer día de gobierno me estoy conduciendo con honestidad y con claridad y con transparencia. Eso se lo dejo categóricamente. Yo vengo de la administración privada. Quiero decirles que en ningún momento le he faltado el respeto a nadie, me he conducido con respeto. Soy un agente de trabajo. Y que hoy, que soy el presidente municipal, se han dedicado a empañar mi imagen, la imagen del gobierno municipal, y por eso estamos dando cuenta de lo que pasó este fin de semana y de los hechos que se han comentado. Por eso es bien importante que ustedes, como medios de comunicación, se viertan las cosas con los documentos oficiales para que no tengamos mala información. Muchas gracias, Adrián. Adrián Hernández, del Independiente. Alcalde, esta serie de hechos, ¿a qué podría atribuirlo? ¿Son cuestiones políticas? Yo no pudiera yo decirlo. Simplemente estamos comentando lo que tenemos en manos de los procesos que se han percatado aquí. Pero sí, yo quiero decirles que aquí en Mineral de la Reforma, estamos haciendo bien las cosas. Prueba de ello, que la ciudadanía nos reconoce como gobierno y que estamos trabajando de la mano de la ciudadanía. Muchas gracias. Adelante, por favor. Alcalde, señora Pérez Soledad. ¿Cómo fue el trabajo en el tema de seguridad con el gobierno estatal? Ya que en algún momento se mencionó que no estaba trabajando con el modelo de mano coordinada, porque no había como que se discusen. Yo quiero comentarles, siempre he buscado que las cosas caminen, y más, en el tema de seguridad, porque los mineral reformenses se merecen estar seguros. Yo quiero decirles que en ningún momento he girado alguna instrucción de que no se coordinen con el Estado. Yo vivo aquí, y te lo digo también como ciudadano, y al momento que hoy soy la autoridad, tenemos que estar salvaguardados todos los mineral reformenses para que el día de mañana tengamos las mejores condiciones de seguridad. Y siempre el trabajo ha sido coordinado, tanto con la Federación y con el Estado, para garantizar la seguridad de los mineral reformenses. Muchas gracias, aquí al frente, por favor. Arturo Torres, secretario Azteca. Conforme a una investigación de campo, policías de campo, precisamente las policías municipales, aseguran que sí reconocen la presencia de este excomandante, conocido como el Jarocho. ¿Dónde está? ¿Por qué está la contradicción? ¿Y por qué hasta ahora salir a dar la cara en cuanto a un tema tan delicado como el? No, como lo comenté, nosotros hicimos algunos señalamientos desde el pasado lunes, y yo lo que quiero decir, y vuelvo a repetir, no trabaja aquí en la Administración 2016-2020, y tampoco lo conozco. ¿Tenemos algún otro cuestionamiento? Adelante. Adelante, por favor. Yo creo que es muy importante para mí que los ciudadanos de Mineral de la Reforma conozcan lo que está pasando, no es un tema político, es algo que nos convoca a los que vivimos aquí. Yo vivo aquí, al igual que muchos Mineral Reformense, al igual que ustedes, si nos preocupan, y debemos de ocuparnos precisamente en informar claramente qué es lo que está pasando. ¿Perdí a la Serena alguna observación, o ustedes, en el final de alguna observación a la Serena, justamente después de este operativo que se realizó, que o sea, no fue bien? Yo creo que no tenemos que hacer ninguna observación, simplemente ahí están los resultados, y nosotros tenemos que seguir trabajando para dar resultados a la ciudadanía. Muchísimas gracias, y finalmente, adelante, por favor. Buenos días, Ricardo Salustro, la revista. Señor presidente, ¿cuál será la estrategia a seguir a partir de hoy en materia de seguridad del Mineral de la Reforma? Pues queremos comentarles, y es algo que platicaba yo con el gobierno federal y el estado. En diciembre tuvimos una reunión en Tecacurco, la última, donde estuvieron en toda la región que componen 10 municipios, y posteriormente a esa reunión, pues vino un representante del gobierno del estado, que es mi oficina, el gobierno federal, para hacerme la invitación y poder ayudar a los temas de seguridad, y que Mineral de la Reforma ya no perteneciera al distrito, vamos a decir, el 7, que es en el cabecera de Tecacurco, que se pudiera incorporar a la región Pachuca, que viene, por ejemplo, desde Quizayuca, este, Esapotlán, Tolcayuca, Pachuca, Mineral de la Reforma, y que iban a anexar otros municipios que eran del distrito de Actopa, como es, este, lo que es, este, Atotónico el Grande, Huasca, o Mitlán, este, Real del Monte, y este, Mineral del Chico, y yo acepté, porque precisamente debemos de coordinarnos en la zona metropolitana. Esa es una prueba de que el alcalde de Mineral de la Reforma siempre se sumará a los temas de seguridad, y que esos temas de seguridad primero hay que beneficiar a la ciudadanía. y comentaban que en algún momento no pudiera yo aceptarlo. Yo creo que las cosas son muy claras. Pachuca y Mineral de la Reforma, si ustedes, cuando la ciudadanía nos visita de fuera, no saben dónde está parado, porque nos divide un bulevar, y tenemos que sumarnos a esas estrategias que van a ayudar a la población. Yo vuelvo a reiterar que las estrategias que debemos de seguir siempre es para beneficiar a la ciudadanía de Mineral de la Reforma, y tan solo en esa reunión se concretó que yo iba a tener la reunión del día 10, que nos tocaba el día viernes, nos la propusieron y la hicieron en Tula, en otro municipio, y bueno, pues siempre yo he estado sumado a algunas indicaciones que pueda dar el gobierno del Estado y Federal, pero siempre pensando en la ciudadanía de Mineral de la Reforma. Perdón, vamos por último, ¿alguna petición que quiera realizar usted el gobierno del Estado o el gobierno federal? Bueno, yo creo que yo siempre me he sumado a los trabajos de seguridad, y lo que cabe en Mineral de la Reforma siempre estará en pro para buscar las mejores estrategias que beneficien a la población de Mineral de la Reforma. Muchas gracias, creo que eso sería todo con respecto a preguntas. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Los invitaremos también a que nos puedan acompañar al Salón de los Respejos.